Habitar los familiares de Arturo Arenasa León, una de las víctimas del accidente de Canadá, lloran su pérdida. Nuestro compatriota que tenía planeado regresar a nuestro país en mayo, burló la muerte hace ya algunos años al no viajar en el fatídico Fokker de Alianza Lima. Así quieren recordarlo siempre, lleno de vida y con una amplia sonrisa. Enrique Arturo Arenasa León, de 48 años, es uno de los peruanos que murió en el accidente de Canadá, que no residía desde hace más de dos años. Llevó un curso de inyectables de aves y partió al extranjero para trabajar en la empresa Aves de Corral de Brian, así buscaba darle una mejor calidad de vida a sus hijos. El compatriota pensaba regresar a Perú en mayo para reencontrarse con su familia. El que sí ya presenté era mi hermano, el menor, de seis años. No pudo dormir en la noche. Su mamá me comentó de que mi hermano le decía, no, este, que ya me voy, me voy y que te quiero mucho. Y ella ahora en la mañana me lo comunicó que, presentiendo que era mi papá, ¿no? Enrique Arenasa era un ferviente devoto del Señor de los Milagros y fue parte de la cuadrilla 16 de la hermandad. Pero si algo le apasionaba en la vida era el fútbol. En los años 80 fue jugador profesional del club Alianza Lima. Y precisamente en 1987, la caída del Fokker al mar, con sus compañeros blanqueazules, marcó su vida para siempre. Inclusive salvo del accidente del Fokker, es uno de los sobrevivientes, con Espino, Reynoso, que hay mucho. Y en todo eso yo también he jugado al fútbol y bueno. ¿Y a lo que le ocurra esto? Sí, sí, nadie está libre, por eso le digo. Años después su carrera deportiva se truncó por una lesión en la rodilla. Aquí lo vemos celebrando el cumpleaños de su madre. Lo único que desea su familia es repatriar sus restos para velarle y darle cristiana sepultura. Manifestaron que por el momento la empresa canadiense les ha brindado un respaldo. Sin embargo, demandan también el apoyo de la Cancillería para acelerar los trámites.